Así que decidí por qué pagarle a alguien miles de dólares para que instale esto cuando podría simplemente subirlo a YouTube y tratar de no equivocarme. Vivir en un espacio pequeño puede ser un poco complicado y es algo a lo que hay que acostumbrarse, y entonces simplemente nos volvemos creativos. Hola, soy Jared. Y yo soy Kyla. Vengan a hacer un recorrido. Bienvenidos a nuestra cocina. Nuestro viejo fregadero en realidad tenía dos segmentos. Estaba completamente blanco y pegajoso. Así que lo reemplazamos por este, que es solo un fregadero completo. Y tenemos un grifo que se puede mover. Súper útil en espacios pequeños. Y este es nuestro purificador de agua. Y el purificador de agua está aquí debajo. Aquí tenemos nuestro purificador de agua a Cuba, que es un purificador UV. Ahora obtenemos toda nuestra agua dulce normalmente de las gasolineras. Encontramos la mayoría de nuestros grifos de agua en iOverlander, que es una aplicación que puedes usar y que te ayuda a encontrar fuentes de agua dulce o donde tirarlas. Aquí tenemos nuestra estufa y un horno. El horno tiene mucho espacio. Tenemos un pequeño indicador de temperatura aquí porque ese es un problema de vivir con un horno de propano. Al menos un equipo R. Es que no se puede saber realmente en qué está configurado porque es solo un poco melindroso. Así que podría fijarlo en 300, pero fluctuará. Así que tenemos que vigilar eso un poco. Ahora sigamos adelante y entremos en el almacenamiento de esta cocina. Entonces, en estos cajones guardamos utensilios, espátulas, cosas así. Y el tercer cajón es en realidad un cajón de basura, al igual que las baterías, los manteles individuales y las agarraderas. Y estas son en realidad todas las especias que tenemos en nuestro equipo. Simplemente las guardamos aquí y luego usamos esta cuerda elástica cuando viajamos para evitar que se caigan, y realmente funciona. Casi nunca llegamos con las especias cayendo al suelo. Sucede de vez en cuando, pero en su mayor parte, la cuerda elástica es infalible. Y luego tenemos nuestra nevera. En realidad, funciona con propano y electricidad. Normalmente lo utilizamos con propano, pero con nuestra energía solar podemos utilizarlo con electricidad sin preocuparnos realmente por ello. Estamos pensando en actualizarlo a un refrigerador residencial en algún momento. De esa manera no tenemos que consumir tanta electricidad porque estos refrigeradores que funcionan con propano o electricidad en realidad consumen mucha energía cuando se encienden con electricidad. Junto al espacio de la cocina, tenemos toda esta barra en L. Ahora, antes, solía haber un sofá aquí, está bien, y era un sofá que podías sacar y podías dormir a una persona allí. Y nosotros, como solo somos Jared y yo, realmente no necesitábamos eso. Así que decidimos sacarlo y poner toda esta sección. Así que todo lo que ves aquí lo construimos nosotros, y eso también incluye estos gabinetes. Lo más difícil de un remolque es, ¿tiene espacio en el mostrador? Bueno, tenemos el espacio en el mostrador y ha sido literalmente un punto de inflexión para nosotros, especialmente trabajando en la plataforma. Entonces esta es nuestra sala de estar. Originalmente era un comedor, pero lo eliminamos y optamos por este sofá grande, porque abre un poco más el espacio y queríamos un concepto más abierto en nuestro trailer. Más adelante, todo esto es almacenamiento de comida, nada más que comida aquí. Y luego tenemos mi planta, que viaja con nosotros. Lo único que realmente quería tener con nosotros en la vida normal era mi planta. Reemplazamos el colchón desde el principio. Originalmente teníamos un colchón con somier. Por aquí tenemos la ropa tendida. Así que esto es como nuestras camisas y sudaderas con capucha que simplemente cuelgan aquí. Pantalones, calcetines, sudaderas con capucha, gorros, todo lo que no cuelga, sube aquí. Tengo estas pequeñas bolsas de almacenamiento que uso. Tengo mucha ropa, así que fue difícil reducir mi tamaño y tengo una bolsa para calcetines, una bolsa para sujetadores y una pequeña bolsa para trajes de baño. Tiene como todos mis trajes de baño y camisetas de natación, así que si practico wakeboard los tengo todos ahí y adelante. Puedes ver que tenemos este pequeño ciervo negro. En realidad, está impreso en 3D. De hecho, mi papá imprime mucho en 3D, así que imprimió esto para nosotros. Crecí en Farmington, Nuevo México, y en realidad nunca acampé. No me gustaba el aire libre y solo era músico, así que pasaba mucho tiempo adentro tocando el piano. Crecí en Idaho y, de hecho, acampábamos mucho, principalmente en zonas rurales. Y sí, pasé mucho tiempo acampando al aire libre. Nos conocimos en la escuela de música en 2018. Yo estaba estudiando interpretación de piano y Kayla estaba estudiando interpretación de flauta. Y de hecho comenzamos a tocar juntas y luego nos enamoramos. Así nos conocimos. Así nos conocimos. Y luego quisimos casarnos. Antes de COVID, estábamos planeando casarnos y todo simplemente se cerró. Entonces dijimos, casémonos esta noche. Entonces nos casamos en mi sala de estar. Celebramos una boda en el salón. Después de terminar nuestra licenciatura, continuamos y nos mudamos a Arizona y obtuvimos nuestra maestría. Y fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que pasábamos mucho tiempo en espacios pequeños con nuestros instrumentos y que no salíamos al aire libre con tanta frecuencia. Sí, y realmente comencé a extrañar eso. Ya sabes, especialmente cuando estabas tan acostumbrado al aire libre. Entonces eso nos llevó a la idea de, ¿podríamos vivir en una caravana? Así que hicimos un viaje por el PNW con la costa de Oregón y nos dimos cuenta de que la gente realmente lo hace. Y dijimos, bueno, si ellos lo hacen, nosotros también podemos hacerlo. Así que decidí por qué pagarle a alguien miles de dólares para que instale esto cuando podría simplemente subirlo a YouTube y tratar de no equivocarme. Disponemos de baterías de litio de 600 amperios hora. Disponemos de cuatro paneles de 440 vatios en el techo. Son casi 1,800 vatios de energía solar, lo cual es increíble y podemos recargar estas baterías bastante rápido en un día soleado. Una derivación y distribuidor Victron, un controlador de carga solar inteligente Victron, así como Victron MultiPlus, que nos permite hacer funcionar nuestro aire acondicionado, microondas y literalmente cualquier cosa que haya aquí sin baterías, lo cual es increíble. Este es el centro de control de todo nuestro sistema eléctrico con energía solar. Es divertido sentarse y observar porque se puede ver que estamos recibiendo 800 vatios de energía solar. Solo usamos como 26 vatios de CC, 23 vatios de carga de K y estamos al 100%. Entonces, si enciendo el microondas o el aire acondicionado, saco las baterías de allí y las recargará con la energía solar. Así que gran parte de nuestra investigación se realizó sobre cómo arreglar esto porque, como dijo Kyla, muchas de las cosas estaban rotas y necesitaban ser reemplazadas, por lo que pasamos tres semanas renovándolas. Hicimos los pisos. Pintamos. Pintura que tomó una eternidad. Pintar tomó mucho tiempo. Uf, pisos, pintura, colchones nuevos, todas esas cosas. Probablemente invertimos alrededor de 6 mil o 7 mil en la renovación misma y eso no incluye la energía solar. Eso fue después. Lo recibimos unos seis meses después de vivir en él. Sí. Aproximadamente un par de años antes de salir de gira, comenzamos a trabajar para una empresa que enseña música en línea. Y empezó como algo secundario. Y luego nos dimos cuenta de que esa sería la forma en que seguiríamos ganando dinero desde cualquier parte del mundo. También comenzamos un Instagram y eso realmente nos ha ayudado a poder conectarnos con personas en el camino, a ganar un poco de ingreso extra aquí y allá. Y ha sido perfecto. Simplemente se llama Jared and Kyla. Y sí, también ha sido una excelente manera de conocer gente en el camino. Y ese también es un gran consejo para ustedes, si quieren empezar. Abran un Instagram, conocerán gente. Muy bien, bienvenidos a la parte trasera de la caravana. Aquí tenemos dos literas, una completa y otra doble. Lo usamos principalmente solo para almacenamiento y, de vez en cuando, vienen algunas personas y es increíble tener un espacio donde puedan quedarse. También tenemos una lavadora que estamos probando. Simplemente lo centrifuga todo y lo lava y luego podemos secarlo al aire libre para no tener que ir a la lavandería con tanta frecuencia. Luego, justo detrás de mí tenemos el tocador y el baño. Cuando hicimos la renovación, el fregadero original tenía una forma muy extraña. Por lo que lo más fácil fue colocar uno encima del agujero de forma extraña y nos encanta cómo se ve. Esta encimera, así como la de la cocina, son simplemente papel de carnicero falso. Así que cubrimos el mostrador anterior con esto. Es como un papel de contacto. Antes de renovarlo, el espejo tenía una abertura donde podíamos poner todos nuestros cosméticos y demás, así que ahora simplemente ponemos la mayor parte debajo. Aquí tenemos jabones, cepillos de dientes, secadores de pelo y demás. Y también tenemos en el baño algo de almacenamiento en la puerta. Como perdimos el espacio en ese espejo quisimos hacer este zapatero y así tiene todo. Es un desastre total, pero tiene todos nuestros cosméticos y solo más espacio de almacenamiento. Lo que es imprescindible para una vida pequeña es simplemente encontrar espacio de almacenamiento. Y luego, aquí en el baño, realmente no hicimos mucho. Queríamos simplemente que fuera el baño, así que no nos importaba mucho cómo se veía. Entonces tenemos la ducha original y luego tenemos una bañera. También tenemos el baño original que vino con la caravana y eso es imprescindible para nosotros ya que queríamos tener un baño para no tener que encontrar uno en el camino. Vivir en un espacio pequeño puede ser un poco complicado y es algo a lo que hay que acostumbrarse. Por eso nos volvemos creativos. A veces trabajo en la cama, en el sofá, en las literas o, sobre todo, al aire libre. Pero aparte de eso, no nos resulta difícil vivir en este pequeño espacio. Soy bastante baja, por lo que no es típico o no ocupo mucho espacio. Entonces, cuando estamos pasando por el tráiler, simplemente no ocupo tanto espacio. Y eres tan flaco y alto. Bueno, tienes que decir, oye, voy a pasar, apretando o oye, voy hacia aquí. Tienes que anunciar el camino que vas. Pero, sinceramente, nuestro remolque mide 8 metros de largo. Y lo mismo es para nosotros, es grande. Mucho espacio. La gente vive en furgonetas y mucho más pequeñas que esta. Entonces, para nosotros, sentimos que tiene el tamaño perfecto. Muchas gracias por ver nuestro recorrido. Si desean seguir nuestro viaje y aprender más sobre este estilo de vida, estamos en Instagram, TikTok y YouTube. Es simplemente Jared and Kyla. J-A-R-D-A-N-K-A-Y-L-A. Adiós.